Música Los hechiceros, bienvenidos a Magic Deck Analysis donde revisamos algunos de los mazos que circulan en redes con el objetivo de que conozcas si son adecuados para su estilo de juego su colección de cartas, pero sobre todo si les resultan divertidos de jugar Para el día de hoy traigo un mazo bastante divertido, algo locochón sobre todo porque la carta principal del mazo, pues para empezar el dibujo está super loquísimo me encanta bastante y creo que como la inercia de eso es lo que trae el mazo ¿De qué se trata? ¿De qué va la estrategia central? Este mazo G alrededor de la carta Sur, Maquinador Eterno es una carta de coste 3 que dice Vuela, las criaturas de encantamiento que controlas tienen las habilidades de toque mortal, vínculo vital y antimeleficio y pagando 2, el encantamiento objetivo que no sea aura que controlas se convierte en una criatura de más de sus otros tipos y tiene una fuerza, base y resistencia igual a su valor de mana Obviamente esta carta hace bastantes cosas, es muy interesante y bueno pues tenemos el tema de que puede ser removida fácilmente ya lo sé, como siempre lo dicen, el rece muere por removal y demás pero no te preocupes, por eso estamos metiendo 4 copias y la vamos a reforzar por si aquello de las dudas para que no tan rápido te la puedan remover La carta hace muchas cosas interesantes y bueno pues sinergiza bastante bien con todas las cartas centrales que estamos utilizando principalmente con inmovilización de las líneas místicas de coste 6, destello, dominio te cuesta uno menos lanzar este hechizo por cada tipo de tierra básica que controlas y cuando entra en el campo de batalla exila un permanente objetivo que no sea tierra que controla a un oponente entonces, una carta bastante poderosa con coste 6 obviamente pues es casi imposible de pagarse pero lo que vamos a estar buscando hacer con esto es que al menos te cueste 3 la verdad es que he visto esta carta en muchos mazos de dominio obviamente en un mazo de dominio puede llegarte a costar solamente uno blanco y saca todo el verde el potencial que tiene la inmovilización de las líneas místicas sin embargo me parece o intenté hacer esta versión de mazo con los 5 colores y me costó mucho trabajo mantener la consistencia para poder sobrevivir incluso a las partidas por lo cual pensé que bueno con un coste 3 no es demasiado elevado siendo que con la habilidad de destello y al final pues lo que estamos buscando es que el sur lo pueda hacer una criatura siendo una criatura 6-6 que tiene todas las habilidades del mundo que te dice toque mortal, vínculo mental y anti-maleficio entonces prácticamente es el finisher de tu partida por lo cual es lo que estamos buscando además de esta carta central estamos utilizando estos encantamientos empezando con el akamaru el compañero con espíritus de coste 2-1-1 cuando entras en el campo de batalla robas una carta obviamente el anuncio de boda 4 copias que te van a dar las propias fichas para bloquear pero que al final el propio anuncio de boda se va a convertir en una criatura 4-4 si ya le da las criaturas que controlas el más 1-1-1 restauración de igan yo no me canso de jugar esta carta me gusta bastante yo ya les había mostrado en el mazo de tokens la restauración como una carta excelente me parece que en esta estrategia también se acomoda muy bien regresando a tus perritos akamaru del cementerio pero también dándote ramping o siendo también una 3-4 vigilancia que le va a dar todas las habilidades que tenía previamente sur es decir como ya es una criatura encantamiento ya no necesita convertirla ella misma ya se convierte en una 3-4 anti-maleficio, vínculo vital, etc y pues tocar el reino espiritual voy tratando de decidirme entre tocar el reino espiritual y la otra carta de exilio perdón, pero esta carta me gusta por la versatilidad de que puedes descartarla para proteger a sur que es una de las cosas importantes ya que podrán ver en las partidas que el mazo es 1-1-1 sur y definitivamente se transforma en 180 grados cuando esta carta toca el juego entonces algo interesante como cartas de refuerzo estoy utilizando resplandable cigarra que también es un encantamiento pero que te ayuda muchísimo para ganar vidas pero sobre todo para darte una ventaja de cartas bastante considerable así mismo como un par de emperatrices errantes que pues en casi casi cada mazo blanco tienen que ir unas copias de esto y me estoy apoyando también en un par de ejemplares de serra por si te remueven el anuncio de boda la restauración el propio sur o incluso el compañero con espíritus y finalmente pues unas copias de hacer desaparecer que te van a servir para en primeros turnos no dejar que te ganen en la mesa muy rápidamente y después empezar a proteger tus criaturas o encantamientos para que puedas controlar completamente el juego eso es lo que vamos a tratar de hacer en términos generales es la estrategia del juego controlar el mazo de tu oponente y después con el propio sur hacer una batida tremenda de regreso la curva de maná del mazo no es nada rápida tiene una media de 3.3 por eso estamos utilizando 26 tierras además de que la combinación de 3 colores puede complicarse bastante entonces como sabes a mi me gusta mucho cuidar la base de maná por lo menos yo te sugeriría no menos de 26 tierras para que puedas robar constantemente y no te atreves en llegar hasta el cuarto turno ahora la curva el desempeño oportuno nos habla de un de mazo bastante lento para que el mazo se mueva ya tendrías que tener a tus encantamientos en juego y que llegue sur para terminar la partida es difícil terminar la partida sin esta criatura porque si tienes a los a los gangos tienes a tus perritos y demás pero eso implicaría que el oponente no tenga amenazas más poderosas que ellos mismos lo cual no es común la realidad es que usualmente vas a tener que bajar a sur para que ya esto se salga de control y le termines muy rápido el juego ahora te voy a dejar en la descripción del video el mazo para que lo puedas exportar a tu arena y bueno pues puedas hacer los cambios que requieras yo ya te sugeriría he visto muchas versiones de este mazo como te decía en 5 colores o mucho más ambiciosas en términos de maná pero si tú te fijas mi base es prácticamente blanca el mazo es que te puedo decir un mono white con un splash de negro y azul que utiliza las tierras para poder bajar el costo de la inmovilización mística y para poder alcanzar a sur pero además prácticamente es un mono white entonces esta propuesta que te traigo me parece es mucho más consistente porque de hecho si probé probé muy bien el mazo con esper los tres colores siendo ambicioso incluso metiéndole un poquito más acá y todo no lo sé como mucho más ambicioso pero la realidad es que la base de maná me traicionaba constantemente y me decidí mucho más por esta base más blanca que me gustó y los resultados me gustaron bastante ya lo verás tú en las estadísticas del video ahora si todavía no lo haces suscríbete a mi canal si ya estás suscrito no olvides regalarme un like siempre me ayuda esto me ayuda bastante pero aún más si dentro de tus posibilidades económicas está y quieres apoyar un poco más a la creación de contenido puedes hacerte miembro del canal en el link de la descripción del video te puedes suscribir muchas gracias para todos aquellos que ya lo son y justamente antes de pasar a la arena los voy a dejar con mis amigos que tal con esos amigos no con los otros pero nada más estoy haciendo puras tonterías el día de hoy esperen un momento por favor ahí está ahora tengo que regresar yo ya regresé ¿qué pasa conmigo el día de hoy? bueno ahora sí antes de pasar a la arena los dejo con mis amigos que pertenecen al salón de la fama y a quienes les doy las gracias porque gracias a ustedes a cada uno de ellos es posible la creación del contenido y ahora sí vámonos como loquitos como magos desquiciados a la arena les voy a presentar qué tantas travesuras puede hacer Sur acompáñame nosotros comenzamos y la salida se ve bastante bien habría que robar algo para el tercer turno con la restauración por lo pronto tenemos para bajar compañero o revisar si hacemos desaparecer algo pero creo que el hacer desaparecer podemos guardarlo para más adelante al menos eso me parece mano con eso me parece que mejor contrarrestamos lo del turno 2 que traiga el buen Bogues porque puede ser alguna adversaria con 3-3 brisa puede ser muy agresivo para nuestra salida algo como eso algo como eso algo como eso exactamente de lo pronto vamos a restauración para bajar tierras además que el propio Ganjo un bloqueador fuerte parece que vamos a necesitar bajar la tierra y bajar a los compañeros con espíritus 2 para acelerar un poco y poner bloqueadores aunque no me gusta que se van a tener que se van a se van a exiliar con el grabado de por mano darien estamos en 14 7 daños en plano en toda no lo tendría que bloquear aunque sean atopkin porque si no esto tenemos 6 man pues definitivamente tenemos que bajar esto además que tocar el reino espiritual no me va a servir los bloqueadores están bien pero que tanto tenga en mano de daño es lo que me preocupa eso que contrarrestamos esta instigadora si no una 4-2 para hacer nada como que va a querer atacar con todo parece que es lo más lógico 4-7 por lo menos podemos bajar estas 2 20 turnos ok tenemos que priorizar daño entonces este tiene que morir aunque le escuí porque aunque quisiera evitar que nos siga exhalando cosas pero no hay más hasta uno esto es vigilancia entonces bueno pero no nos da un bloqueador más esperamos que no tenga en mano jugar con fuego o algo por el estilo porque sería el fin por lo demás podemos todavía aguantar un poco para ganar vidas con el resplandor sería como la única alternativa que tenemos contra un mazo tan rápido si robáramos si robáramos si robáramos al buen sur en este momento sería más que fenómeno más que fenómeno es un gran no es un mal robo tenemos 6-7 tierras no podemos hacer todo pero el ganjo es obligatorio no es un mal robo pero ya con esta tierrita ahora lo que nos interesa hacer desaparecer me parece que me parece que esta criatura seguimos ganando vida ahora vamos a atacar con esta quiere salvar a su yaya le va a costar todo lo que trae en mano antes de que ponemos otro bloqueador ya nos fuimos a 4 de vida que esto es algo bastante provechoso y todavía podemos hacer desaparecer si tuviera daño directo incluso sacrificando una ficha no me colocas en el grado pues si este el ganador de Pumano bueno el daño lo vamos a aportar si por 3 daños ahí es donde tenemos que hacer a la todavía lo podríamos bloquear me parece que no vamos a matar yo tenía este todavía tengo para robar dos cartas hay buena oportunidad de hacer algo no tengo nada en cementerio lamentablemente para aprovechar bien buen robo no no sirve de nada está entrando tirada ahora este puede ser para eliminar a su yaya creo que el grabado de Pumano me preocupa demasiado aunque incluso la podría ya matar con esto si me parece que por el momento lo voy a dejar así esto puede ser por si baja algo muy grande para ganar vida necesitamos ganar vida necesitamos una vida ahí sin problema no me asusta creo que vamos a salir de esta todo parece indicar que vamos a salir de esta no tiene buenos ataques pero todo lo que haga puede ser en su contra no es que ahora con su comano nos dejó y nos dejó que en este momento serán una verdadera locura algo más venga sur gracias ahora si este mal se acabó creo que en realidad no me interesa nada estamos los dueños del mundo que voltereta ya estaba esperando a este señorcito a ver a que ahora se le ocurre aparecerse el cabezón pero bueno pues ahí está con todo y que salió demasiado agresivo este señor muy bien el oponente juega primero tenemos turno 2 turno 3 va a quedar estas 2 pero me parece que el perruquis me parece mejor opción entonces hay wiki hojas lagartas no voy a hacer el turno 2 me voy a estar a contrarrestarle lo que sea que tenga para sus hojas que ya se está saboreando uy no tuvo todo acá está culando además vamos vamos para contrarrestarle o queremos ya si vamos a tratar bueno en 2 podemos aguantar 10 turnos te quedo sin tierras como le explico hay que ser pacientes pacientes la paciencia es el nombre que bueno eso no me preocupa el crossbook queda crecer como 84 mil ok ya robo la tierra quieres bajar wiki nada como todos los daños del mundo no todo esto es daño directo no había visto que bonito efecto otra hoja lagarto no 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 eso me voy a ir por todavía por otra anuncio de boda son más bloqueadores y ya y ya lo vamos lo vamos a rematar con sur cuando esté más confiado buen wiki caballo la criatura no tiene la habilidad de volar ya no le gustó como le explicamos que ya de todas formas ya estaba más que muerto el buen wiki ahí está bien nosotros comenzamos una buena salida turno 2 turno 3 ahora hay que ver que se puede hacer con la seraf en varios colores está de moda color falta aquí todo aquí incluso estoy tentando a no bajar nada para hacer el de hacer desaparecer creo que necesitamos más hacer la presencia de mesa vamos a ver no bajamos un volador que bastante bien hasta fin un poco prestado mal todo eso vamos a ver si tiene para eliminar nuestro restaurante no la ventaja de cartas puede ser muy importante tiene otro tiempo prestado espero que no creo que está jugando lo mismo que nosotros básicamente el tema es que esta no exilia la vamos así no que no nos exile también azul bueno aquí tenemos para rescatarlo pero no es que si lo saca también su propio ya tiene las tres criaturas con estas tan fuertes nosotros no si robáramos una inmovilización de líneas también gracias hace diferente no lo voy a dejar para después si claro si es que es posible vamos a robar vamos a regresar nuestro anuncio de boda esa es la pregunta me interesaríamos regresar a sur esa es la pregunta del millón parece que no nos surge entonces no nos haga daño podemos seguir robando de dos cartas sería mucha ventaja contra él el propio sur para poder cambiarlo antes de que lo podamos exiliar que sea hay que exiliarle sus líneas voy a exiliarle a sur pero de todas maneras va a quedar eso perfecto robo es que solo no tengo esa fuente azul no llevamos la ventaja porque nuestros líneas bueno nuestros encantamientos son más grandes que los suyos también solo tiene uno bueno cuando lo targete para que no nos targete a la otra lo peor del caso es que no este bueno no pudimos dejar el maná azul abierto para poder hacer el otro pero con todo y todo nuestro bicho era más grande vamos a seguir robando de a dos entonces ahí está penitas pero se logró contra el mirror ¿qué tal? muy bien hechiceros es el momento necrotower es el momento para que respondan la trivia recuerden que para participar en las dinámicas del canal deben enviar la respuesta correcta de la trivia junto con la captura de pantalla donde se muestra que ya sigue nuestro canal y las redes sociales de nuestro patrocinador necrotower esto es la dirección de correo que aparece en la descripción del video todos los hechiceros que envían a respuestas correctas participarán en el sorteo que realizaremos el 16 de octubre donde nuestro patrocinador nos regalará códigos para sobres de arena para el día de hoy te traigo un amuleto mágico vamos a ver si sabes a qué carta le pertenece esta máscara misteriosa ¿lo sabes? déjamelo saber en tu correo suerte nosotros comenzamos turno 2 turno 3 turno 4 no se puede pedir mucho más de eso vamos a ver qué pasa qué trae Giorgino Gervie Gervie será bosques ok ok vamos a acelerar un poco con la oración saludadores a ver si no creo que lo quiere cambiar se vería muy extraño sería muy bueno si decide cambiarlo pero mucho pedir sería una forma para sacrificar al perro ¿no? sacrificate solo estaría muy bien entonces ya lo regresas con la restauración ¿quién quiere rampear? pero en serio mire tú no podría bajar un titán si baja tierra 6 manadas más 5 ah no 6 faltaría uno todavía ok creo que por lo pronto no queremos hacer nada me podría llevar a su saludador pero no le veo mucho caso creo que mejor me espero al super titán que quiere bajarnos en este momento vamos a ver de rookies no hay nada en los cementerios no me gusta mucho además tiene vigilancia que nos puede frustrar a la emperatriz más ok ok ya sale el peine destruyó los tesoros entonces tal vez no tiene el titán en mano todavía imagino que quiere crecer al perroquies o al ladrón el tema es que los dos tienen vigilancia caray con vigilancia no podemos hacer mucho no podemos hacer demasiado tenemos 6 manas podemos hasta desaparecer a los dos ok tienen además arroyas y arroyas también espero que estés listo para perder 4 5 4 5 4 6 6 7 7 8 7 8 8 9 9 10 11 4 4 4 ok a este lo podemos bloquear incluso si le pone voy a dejarlo así abierto por si quiere bajar algo grande no sabes y volvamos un contador arriba este sería 4 nosotros nos iríamos a 5 con este para empezar a atacar todavía no tenía una de cementerio para que exilie va a hacer desaparecer por 4 6 de mana ok cuando entre no cuando entre ok está revisando esto sí no me preocupa demasiado digo más manada ya que rayos pero no hace tanta diferencia ¡Giorgino! ¿Qué quieres hacer, Giorgino? Bueno, quiero guardar para algo más grande Esto es lo que pensé No tiene nada Podría querer hasta darle algún efecto Se me hace muy raro Tengo las dos cartas para bloquear Muy muy raro Ataque Ok, puede pagar dos Quiero hacerme una dentellada para destruir a las dos La podría exiliar Pero me parece que lo mejor es esto Porque si no Lo va a poder pagar Ataque no lo puede pagar Lo llevamos al perro Que es lo que está haciendo ahorita Como la mayor amenaza Es que tiene otra de estas Eso sí sería una verdadera tragedia Uy, sí La tenía Ah, pero no lo mata Bueno, mátalos Se matan entre ellas Ok, bueno Ni hablar Tierras Tierra Tengo que ponerme un samurai Entonces No tenemos nada para regresar Más que el perruquis El perruquis No nos sirve demasiado Ok Por el momento Vamos a aguantar Es que nos llevamos todos sus recursos Con esa jugada También No solo nosotros Tenemos de ventaja La emperatriz Esto No va a llegar No voy Por lo menos Ok De plano Voy a desacrificar al perro Para ver si lo regresamos Porque ya necesitamos robar algo A ver si no tiene otra dentellada ¿No? Sería una locura Dejó vivo al samurai Qué raro Dentellada No me interesa demasiado En realidad salvarlo Entonces A ver Vamos a correr a esa jugada Vamos a salvar Vamos a rescatar al perro Debo robar cartas Ya sé que es una locura Dos Tres Uy Vamos a algo bueno Eso Lo que necesitábamos Estamos bajo control El juego Pero No sé Qué tanto tiempo Eso Eso Tampoco Lo que va a ser Lo más grande Tendría que ser La Accidentista Yo sé Tres No voy a poder bloquear Por la Emperatriz Error Error Sazón No voy a No voy a poder bloquear Muy bien, eso fue bueno. Vamos a darle más uno a esto. El tema es que no quiero intercambiarme y tocar el reino espiritual porque ya trae su ladrona de joyas. 4 y lo podemos cambiar por este, o podría hacer tocar, no es que tocar este, no es instantáneo, ok, no pasa nada. A partir de este punto ya no importa, nada más, solo bloquear con este y cuando tenga 5 le hacemos esto. Que todo puedo atacar sin problema. Sin problemas. En el siguiente turno ya esto se acabó, no importa lo que baje. Es que baja una, esta es la cuidadora de Ava, bro, que algo así, pero igual ya no había para dónde hacerse. Definitivamente Sura hace la diferencia como pueden ver, pero de manera tremenda, necesita esa carta para que la maquinaria empiece a andar, pero buena jugada. Listo hechiceros, estamos de vuelta. Espero que las partidas hayan sido de tu grado tanto como lo fueron del mío, pues como te he de contar, me divertí bastante los días que he jugado este mazo. La realidad es que esta carta de sur es un loquillo tremendo y pues hace muchas travesuras cuando empieza el campo de batalla. Te voy a platicar cómo me fue estos días en términos de estadísticas. Te voy a contar que el mazo se desempeña bastante bien contra mazos agresivos, porque pues como podrás notar, cuando tú empieces a ganar vida les va a costar mucho trabajo reponerse o sobreponerse a ese tipo de estrategia. Habrá algunas deshonrosas excepciones, he de contarte, por ejemplo si a un monorrel le toca empresar contra ti y sale con la cueva perfecta, pues muchas veces no hay nada que hacer, pero tampoco hay muchos mazos que se puedan reponer de eso. Tú sabes que hay salidas que son prácticamente imparables. Por ahí les va a costar mucho trabajo sobreponerse a la ganancia de vidas que vas a tener y prácticamente cuando suras en el campo de batalla es para terminar el juego. Por el otro lado, cuesta un poco más de trabajo contra control, porque las cartas tienen coste alto y porque nuestra win condition prácticamente es su, casi casi solo. Si podemos ganar con los anuncios de boda, la restauración del ganjo, pero cuesta mucho más trabajo. La realidad es que hay que buscar que esta carta esté en el campo de batalla para terminar la partida rápidamente. Ahora, tiempo promedio del juego es de 3.6 minutos. Yo te comentaba en el principio del video que una de las ventajas que tiene este mazo es que cuando la carta entra al campo de batalla, prácticamente vas a cerrar el juego en 1 o 2 turnos. Eso logra o hace que tú lo único que tengas que hacer es frenar la estrategia de tu oponente, buscar robar tu carta y una vez que la tengas prácticamente cierras la partida. Entonces, por eso es que el mazo no tiene un tiempo de juego tan elevado. De hecho, este tiempo de juego regularmente está como más para los mazos agresivos. Yo te había mencionado que a partir de los 4 minutos a los 6 minutos regularmente son los mazos de tipo mid-range. Entonces, este está entre un mazo agro y un mazo mid-range. Porcentaje de victorias. Me ha ido muy bien estos días. He tenido un porcentaje de victorias del 69%. La realidad es que dependerá mucho de con que la traqueta empate la arena. Pero creo que el factor sorpresa que representa a Sur es bastante importante. En algún comentario reciente me mencionaban que les gustaba jugar cartas que casi no se utilicen. Porque a veces el oponente no sabe cómo responder contra ellas o qué estrategia utilizar. Y creo que Sur encaja bastante bien dentro de esta descripción. Regularmente el oponente no la va a esperar. Él estará esperando alguna otra cosa distinta. Tal vez las apariciones encantadas. Pero cuando Sur llega al campo de batalla y termina en unos dos turnos, ya a veces es demasiado tarde para poder establecer un contraataque por parte de tu oponente. Ahora, si mantienes el porcentaje de victorias y el tiempo promedio de juego, tendrás aproximadamente 78 minutos para terminar tus 15 victorias del día. Lo cual me parece fenomenal. Y por supuesto que mi carta favorita es este Sur, Maquinador Eterno. Una carta muy locochona. Y me llama mucho la atención que los magos de la costa recientemente le han dado tanto auge a los mazos de encantamientos. Ya tenemos un celeste de encantamientos muy agro con el cambio de la transitoriedad. Tenemos un celeste de encantamientos. Un celeste de encantamientos puede ser o incluso hacer los encantamientos con las apariciones encantadas que es mucho más controlero. Puede ser mucho más controlero. Y pues bueno, con esta carta de Sur, haciendo este Esper bastante interesante que se puede acomodar de muchas formas. Ya te decía yo, a mí me gusta mucho más con esta base más consistente en términos de maná blanco. Pero también puedes hacerla de los tres colores y darte muchas ideas. O hacer muchas cosas muy locochonas si te gustan ese tipo de mazos. Ahora, te voy a platicar en términos de estadísticas cómo estamos y cómo estoy calificando este mazo. El mazo me parece bastante divertido. Le estoy dando una calificación de 8.5. No me gusta que al principio le cueste un poco de trabajo. Por eso es que no le doy un poco una calificación más alta. En términos de ganador, un porcentaje como estos no puede merecer una calificación menor a 9.5. Consistencia. Regularmente vas a robar lo que necesitas. Cuida mucho la base de maná, esperando que siempre estés teniendo la base sin ningún inconveniente. Y además, los encantamientos son muy sólidos. Regularmente tienes que estar enfocado en conocer la estrategia del oponente para poder remover puntualmente sus amenazas. Si lo logras hacer, la consistencia es muy alta. Obviamente, las sinergias que tiene este mazo son tremendas. Es decir, unas cartas con otras se refuerzan de gran manera. Lo cual hace que la estrategia pueda ser devastadora para tus oponentes cuando las fichas ya estén en su lugar. Y finalmente, en la parte de economía le voy a dar una calificación de 7. Porque efectivamente es un mazo muy caro, empezando por la base de maná. Todos los mazos de tres colores son caros de armarse. La base de maná es el primer obstáculo para poderlos armar. Por eso es que le doy esta calificación de 7 puntos. Y bueno, pues en términos generales, el mazo tiene una calificación otorgada por el mismísimo Goku de 8.7. Espero que esto te haya gustado. Si tienes las cartas, seguramente te vas a divertir. No dudes en probarlo. Y pues bueno, te agradezco el tiempo que compartiste conmigo. Si todavía no lo haces y estás conmigo aún, recuerda suscribirte a mi canal. Si ya lo hiciste, regálame un like. Con eso me puedes ayudar bastante. Y como ya te había mencionado, si todavía me quieres apoyar un poquito más en la creación de mi contenido, puedes hacerte miembro del canal. En la descripción del video te dejo un link para que lo puedas hacer. Y ahora sí, me despido. No sin antes desearle a todos ustedes que tanto en su vida cotidiana como en la arena, las cartas... Otra vez. Ay, perdonen. No sé qué me pasó. Ahora sí, me despido. No sin antes desearles que tanto en su vida cotidiana como en la arena, las cartas siempre se acomoden en su favor. Hasta la próxima.